¿Queréis saber qué tal está NBA 2K23 este año? En este vídeo os cuento lo que me ha parecido el simulador de baloncesto de 2K Sports. 2K nos tiene acostumbrados ya a su habitual entrega anual de baloncesto virtual con NBA 2K, que en este caso es NBA 2K23, un juego al que he podido jugar desde la semana pasada y del que hoy os voy a hablar en profundidad en este análisis que se centra en la versión para la actual generación de consolas, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, ya que es a la que he podido jugar. De hecho, todo lo que veis aquí de gameplay y demás está grabado con una PlayStation 5. Voy a entrar directamente en la jugabilidad, voy a empezar por lo básico que es las sensaciones de NBA 2K23 en la cancha. Esta entrega tiene algunos cambios y me voy a centrar en los más evidentes, comenzando por el sistema de tiro, que creo que ha mejorado con respecto a entregas anteriores, siendo ahora mucho más suave, realista y satisfactorio los lanzamientos a canasta desde cualquier distancia o el realizar todo tipo de bandejas, ganchos o mates durante los partidos. De hecho, algo que he notado es que se trata de una entrega que va a permitir mucha más anotación desde la pintura que el año pasado, que los triples eran la mecánica básica. Y bueno, evidentemente estos triples van a seguir siendo un arma fundamental y un factor decisivo durante los partidos, pero ahora aquellos jugadores a los que nos gustan las penetraciones hacia el aro, los mates espectaculares, las bandejas con Eurostep, pues bueno, vamos a disfrutar bastante más con NBA 2K23 que lo que lo hicimos con NBA 2K22. La física del balón también se ha retocado de forma evidente y esto lo he notado sobre todo en los rebotes cuando el balón golpea el aro y también he visto ciertas mejoras en la IA tanto rival como de nuestros compañeros. Estos creo que son los cambios más importantes o al menos los que yo más he percibido, en líneas generales creo que son positivos y que hacen que esta entrega sea para mí al menos más disfrutable. Creo que NBA 2K23 está más pulido y es más satisfactorio que NBA 2K22, aunque eso sí, no esperéis una gran revolución en la jugabilidad ya que todo sigue partiendo de NBA 2K21 y de esa base que asentó 2K Sports y que ha ido evolucionando durante las dos siguientes entregas. Voy a pasar ahora a hablar de los modos de juego comenzando por mi carrera y por la ciudad que tenemos dentro de este modo Mi Carrera. Los creadores de NBA 2K23 se han dado cuenta de que el año pasado se equivocaron con el tamaño de una urbe de una ciudad virtual que quería ser la capital del baloncesto y que acabó en NBA 2K22 siendo demasiado grande, una forma de perder el tiempo que no aportaba absolutamente nada. Por suerte para NBA 2K23 la ciudad reduce su tamaño y esto de entrada aporta que haya más ambiente en la ciudad tanto con personajes controlados por otros jugadores como por personajes controlados por la IA. Vemos un montón de gente alrededor de la cancha, alrededor del estadio, alrededor de las tiendas y esto hace que sea mucho más bonito y mucho más disfrutable. Además de que también perdemos menos tiempo en los viajes entre diferentes puntos y también se han añadido un sistema de viaje rápido para perder todavía menos tiempo y esto es un acierto. A veces menos es más y 2K Sports lo ha aprendido y me parece perfecto. Luego ya sabéis que en mi carrera creamos a un jugador de baloncesto a nuestra semejanza o como nosotros queramos y procedemos a jugar una historia, una campaña que va forjando nuestro camino en la NBA. En este sentido creo que 2K Sports lleva bastante tiempo sin dar en el clavo con esta historia, con esta trama y la de este año es mejor que la de NBA 2K22 por el mero hecho de ser más concreta pero tiene una estructura predecible, objetivos durante los partidos que no se adaptan bien a nuestro rendimiento en la cancha y una trama con varios errores argumentales que intenta hacernos creer que podemos influenciarla de algún modo con nuestro rendimiento en la cancha o nuestras respuestas cuando apenas es así. Desde luego creo que 2K Sports debe de replantearse las historias o la forma de crear una narrativa dentro de mi carrera para aprovechar mejor las posibilidades de la actual generación o para ofrecer una experiencia más satisfactoria en este sentido. El siguiente paso del que os voy a hablar o modo en este videoanálisis, la siguiente parada de esta ruta en este vídeo es My Team, otro de los modos de juego fundamentales en cada edición de NBA 2K que tiene este año una gran novedad que he notado desde el principio y que es la desaparición de los contratos lo que significa que a partir de ahora cuando tenemos un jugador para el equipo lo tenemos para siempre algo que agradezco enormemente ya que no tenía que estar pendiente de renovar contratos o de preocuparme por no poder contar con un jugador de mi quinteto porque se había expirado su contrato como en años anteriores o tener que andar ahorrando para renovarlo, etc. Este cambio es bastante sustancial y también provoca que 2K haya hecho diversos ajustes en la economía de My Team para ganar por ejemplo menos Sentik, que es una de las monedas virtuales, por partido jugado y haciendo que fichar un jugador sea algo más difícil. Ahora me ha costado más incorporar nuevos jugadores pero sabía que una vez lo había conseguido sería mío para siempre, a no ser que decidiera venderlo evidentemente. Para dar más variedad a las partidas también se han añadido nuevos modos de juego dentro de My Team comenzando por un momento decisivo offline, ya sabéis que es un modo juego que se estrenó en NBA 2K22 en el que jugamos una especie de prórroga con línea 4 y algunas reglas especiales. También se ha añadido un modo cooperativo de triple amenaza, ese modo del mejor de 21 puntos con dos equipos de tres jugadores y a nivel económico y de micropagos que siempre os hablamos cuando terminamos de hablar de My Team y de mi carrera creo que la tendencia de NBA 2K23 sigue siendo la misma que la de NBA 2K anteriores. Sigo pensando que en el modo mi carrera aquellos jugadores que paguen sí van a tener una gran ventaja a corto plazo mientras que en el modo My Team creo que sigue ofreciendo posibilidades de sobra como para conseguir armar una plantilla competitiva ya sea jugando partidos, consiguiendo objetivos de las temporadas o con los códigos de vestuario, teniendo menos influencia los jugadores que decidan pagar un dinero extra para abrir los famosos y criticados sobres. Al místice de los dos modos principales de este año se une el desafío Jordan un modo que ya vimos en NBA 2K21 y que se ha vuelto a hacer de cero para repasar la trayectoria de la que para muchos es la leyenda más importante de la historia de la NBA. Este modo me ha permitido jugar una selección de 15 partidos muy bien escogidos y en cada uno de ellos debía de completar hasta 3 desafíos diferentes para ganar unas estrellas que luego me permitían obtener recompensas para mi carrera y My Team. Desafío Jordan se ha creado con mucho mimo permitiéndome ver entrevistas previas a cada partido para repasar un poco la historia de Jordan, de sus compañeros que hablaban sobre el 23 de los Bulls y sumergirme en la habitación gracias a las canchas o camisetas recreadas así como una serie de filtros visuales para que la visualización sea parecida a la de la televisión en esos años que, por cierto, se pueden activar o desactivar al gusto. Se trata de un gran homenaje a Jordan que me ha permitido repasar algo de la historia de la NBA aunque, por otro lado, el homenaje a esta estrella está ya bastante manido. Entiendo perfectamente que precisamente en NBA 2K23 se incluía un homenaje a Jordan por el número y lo que pido es que este modo ahora no caiga en el olvido y que se utilice también en años posteriores para rendir tributo a otras grandes figuras de la NBA como Chamberlain, Duncan, Olajuwon, Russell, Kobe Bryant, etc. Más allá de estos tres modos de juego en los que os he hablado más en profundidad en este villanoisis también tenemos partidos amistosos, playoffs que podemos jugar con todo tipo de equipos históricos la W también está presente en la actual generación de consolas expandiendo la WNBA, añadiendo partidos como el All-Star y la Copa del Comisionado y también tenemos el modo MiNBA que nos permite ser el GM de una franquicia y que en esta ocasión añade cuatro eras diferentes para que podamos vivir como un GM en distintas épocas de la NBA estando presentes la era moderna, evidentemente, que es la temporada actual la de Kobe Bryant a partir de 2002 la de Jordan desde 1991 o la de Magic Johnson vs Larry Bird desde 1983 Pasando al plano totalmente técnico NBA 2K23 me sigue pareciendo un espectáculo para la vista que ya no me sorprende la evolución visual con respecto a años anteriores quitando las mejoras en algunas animaciones y en la reacción del balón con los rebotes de la que ya os he hablado es prácticamente imperceptible y pese que sigue siendo toda una belleza por los ojos el juego apenas se ha evolucionado en este aspecto desde que llegó a la generación actual por suerte a nivel de rendimiento sí que he visto que se han optimizado algo más los tiempos de carga, menores que el año pasado en mi carrera o en mi team y la estabilidad de los partidos online también ha sido bastante satisfactoria en esta generación por no hablar de la banda sonora que es una vez más exquisita para ir acabando con este videoanálisis amigos de Vandal NBA 2K23 sigue puliendo las bases que vimos en NBA 2K21 y que evolucionaron en 2K22 a nivel de jugabilidad no se trata de una gran revolución en la saga pero sí cuenta con mejoras aquí y allá que corrigen fallos de la edición anterior para permitirnos jugar partidos muchos más disfrutones con más puntos en la pintura, mejores penetraciones a canasta un tiro más satisfactorio y retoques bastante acertados en las físicas de la pelota en mi carrera la campaña no me ha acabado de convencer mientras que la reducción del tamaño de la ciudad me parece todo un acierto por otro lado, Maetín elimina los contratos, algo que me parece muy acertado retoca su economía e introduce nuevos modos para ofrecer más posibilidades dentro de este modo estrella de NBA 2K23 además, el desafío de Jordan es un homenaje a la carrera del GOAT y que encantará a todos los aficionados del baloncesto y los cambios añadidos en mi NBA y la W van a hacer que tengamos cientos o miles de horas de diversión baloncestística por lo tanto, la entrega este año es, para mí, más disfrutable que la del año pasado y aunque no revolucionará la saga, creo que es un juego muy disfrutable para los amantes del básquet, tanto por el pulido a nivel jugable como por los diferentes cambios añadidos en los distintos modos de juego para ofrecer una entrega que, una vez más, nos va a mantener sumergidos en el baloncesto virtual todo el año esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y a jugar sin parar un saludo a todos, chao chao en audio ¡Gracias!